Dile tú mi amor, nos separamos, nos tenemos que separar Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Georgie y yo soy Clarice Bueno gente, tenemos que darles una noticia bastante fuerte, dile tú mi amor Nos separamos, nos tenemos que separar Y vamos a sentarnos para contarles el por qué Esta historia más o menos comienza o viene pasando desde enero más o menos de este año Les vamos a contar un poco de qué fue lo que sucedió y por qué tomamos esta decisión Para enero nosotros decidimos, como ustedes saben, tomarnos unas mini vacaciones Porque veníamos de un diciembre trasnochado, súper agitado Entonces en enero decidimos ir más tranqui Entonces Jorge como que pasaba jugando en la oficina, yo también jugaba muchas veces Veíamos series, en fin, fue como nuestro time de relajación total Y resulta que ya empezó o nos tocó volver a empezar nuestra rutina laboral del año Entonces pues fue difícil como que venir de esas vacaciones larguitas De hacer nada, a retomar trabajo, incluso perdimos como ese ritmo de trabajo que teníamos Fue muy difícil, entonces cada uno como que empezó en su lucha interna Jorge mezcló o Jorge tiene una manera de trabajar muy diferente a la mía Entonces a veces yo me venía a trabajar acá al sofá, muy relajada Mi rutina de trabajo es súper relajada, me venía a trabajar al sofá, a la cama o a la mesa normal Mientras que por mi lado yo había hecho como una especie de pacto con Clara Y yo le dije, en vacaciones quiero jugar mucho porque quiero como quemar esa gana de jugar Para que cuando ya empiece a trabajar dedicarme justamente a eso No pasó Pero no pasó, no pasó Resulta que quería seguir jugando pero pues también sabía que tenía la responsabilidad de seguir trabajando Para ese entonces Jorge nunca salió, nunca salió a trabajar de la oficina Porque pues él está usando la torre Y pues difícil como venir acá al sofá a trabajar en la torre, ¿no? Entonces empezamos a tener ciertos choques como el que le contamos en el video anterior Un video anterior que les dejamos Que inició como una serie de discusiones muy fuertes entre nosotros Después de ese problema súper fuerte que tuvimos dijimos No, no nos vamos a pelear por estas bobadas Pero había algo, ¿sabes? Había algo como que nos mantenía ahí como ese rifirrafe ya en escala más chiquitica Sin embargo siempre estaba Yo empecé otra vez como que volvía a trabajar en la oficina Pero mantenía con dolores de cabeza, me estresaba Jorge estaba trabajando así súper juicioso Y yo lo distraía, yo era su distracción Porque yo era amor, amor, mira este reel Amor, amor, mira esta cosa, amor Y él como, pero déjame trabajar, ¿no? Que literal no me dejaba trabajar No me deja trabajar Y por el otro lado yo estaba, cuando yo tenía mi momento de full trabajo Él empezaba a jugar, yo escuchaba el tecleo de los botones O cuando se enojaba de, ah, mátelo Entonces me desconcentraba a mí Al punto de que pues yo sí no le decía nada a él Sino salía de la oficina y me iba a trabajar a otro lugar En vista de todos estos inconvenientes que habíamos tenido Por causa del trabajo y el puesto de trabajo y todo eso Nos pusimos como ciertas reglas Entonces Clary dijo, vamos a jugar solo los fines de semana Yo le dije, está bien, está perfecto Con eso yo puedo aprovechar un poco más el tiempo Como ustedes vieron en un video que les hicimos Como de nuestra rutina diaria Esa rutina fue la que empezamos a adoptar día tras día De manera que teníamos que estar los dos en la oficina Al mismo tiempo y en el mismo horario Y asimismo terminamos nuestra jornada laboral Al tiempo y salíamos los dos de la oficina Pero igualmente empezamos a tener ciertos rayos Como o yo estaba trabajando y él estaba escuchando la música que le gusta O él estaba trabajando y yo distrayéndolo con los memes Como pasó anteriormente Hicimos una regla más Bueno, como la que Jorge mencionó De que solamente íbamos a jugar los fines de semana Jorge se encerraba el baño a jugar Entonces nada nos estaba funcionando Al punto de que un día estábamos los dos en la oficina Nuestra manera de rotar es como Yo estoy en el compu, tú estás en el portátil O yo estoy en el portátil Y así, vamos como rotando Porque son nuestras dos herramientas de trabajo Como hasta el momento Entonces hay veces que sí o sí Yo no puedo trabajar en el portátil Y hay veces que sí o sí Él no puede trabajar en la torre Lo que causa que mientras uno esté trabajando El otro tiene que ponerse a hacer alguna otra actividad diferente O descansar mientras el otro termina Para que le ceda el computador Un día estábamos trabajando Terminando un bloccito para el canal Y me tocaba como mi turno del computador de mesa Yo me senté, me puse a trabajar Y vi que él tomó el control Él evidentemente pues ya había terminado su parte de trabajo Por eso yo estaba ahí trabajando Salió de mí una frase que fue ¿Y por qué no vas adelantando lo que sigue? Claro, pues él se alteró un montón Y fue, no, pero yo ya terminé Como mi parte del trabajo No sé qué Lo que a mí me causó mal genio Fue que nosotros ya tenemos un flujo de trabajo Y lo último, lo último que yo hago A la hora de subir el video Es la miniatura Y me estaba pidiendo que hiciera eso Algo que yo normalmente siempre hago al final de todo Entonces, claro, cuando ella me pide hacer algo Que yo tenía que hacer ya mucho después Y era cuando se fuera a subir el video Sentí la molestia de que Parce, no le gusta que juegue No le gusta que juegue otra vez Entonces, me dio mal genio Porque ya era algo que habíamos hablado Ella manifestó que no le molestaba Pero su actitud me lo dio a entender Entonces, yo contesté de esa manera Así como ¿Pero por qué? Si yo ya terminé de hacer mis actividades Y yo puedo jugar Y además no tengo más donde trabajar Y fue muy chistoso Porque antes de que él me dijera Como sí, yo ya terminé mis actividades Me dice Yo no iba a jugar Yo no iba a jugar El que coma el control No significa que vaya a jugar Y yo me reí Pero después se fue escalando La molestia de él Porque evidentemente Sí, o sea, molesto mucho Tanto que él se salió de la oficina Y como que se vino acá al sofá Y yo me quedé adentro como Oye, sí, soy muy canzona Pero, o sea, como mi molestia O mi petición O sea, claro, no supe decirle En el momento Era porque yo para trabajar O sea, mi método de trabajo es Me siento a trabajar Y cero distracciones Yo no agarro el celular No escucho música Bueno, rara vez escucho música Pero full concentración En el trabajo que estoy haciendo ¿Qué pasa? Que cuando él está al lado jugando O escucho el tecleo O que él se emociona jugando O me dan ganas de jugar O me estresa Porque no me deja concentrar Como que me distrae, ¿sabes? Entonces eso pasó ese día Y yo empecé como Como a pensar Como a decir Esa tanta molestia que ha venido Tanta como inconformidad Cuando él se pone a jugar Y yo estoy trabajando Debe ser O debe venir de algo Ahí empecé a conectar todo Como fui retrocediendo Hasta donde venía O donde había empezado Mi molestia Con el lugar de trabajo Me di cuenta Que tenemos Dos maneras de trabajar Totalmente diferentes Y agregado a eso Tenemos como Espacios de trabajo laboral Totalmente diferentes Me di cuenta Que cuando armamos la oficina Lo hicimos en la emoción De las lucecitas De tener un lugar Hermoso para los dos Incluso yo le he ayudado A buscar ideas de Pinterest Es como mira esto Sí, las lucecitas Esto, lo otro Pero no es mi ámbito De trabajo En lo absoluto Entonces Como que adecuamos La oficina Pensando mucho En los gustos de Jorge Y yo me di cuenta Claro A mí me dolía la cabeza Porque había mucha lucecita De colores Y a mí eso me Como que No sé No sé qué genera Pero me hace doler La cabeza como tal O la lucecita De los videojuegos Cuando yo estaba trabajando O sea como que había mucha cosa Que me estresaba un montón Y que hacía que mi estrés Se convirtiera en enojo Hacia Jorge Yo lo entendimos después Porque justamente el día Que tuvimos como ese encontrón Al final del día Tomamos la decisión Como de salir de la casa Vámonos afuera Nos comemos algo Hablamos Y allí ya estando un poco Más calmado Más tranquilos Empezamos a hablar Y nos dimos cuenta De todo esto Que les estamos contando De que tenemos Ambientes de trabajo Diferentes De que tenemos Modos de trabajar Diferentes Y esto es De las cosas más puntuales Descubrimos que la manera De trabajar mía De alguna manera La incomodaba a ella Y la manera de trabajar De ella De alguna manera Me distrae a mí Entonces estábamos Teniendo esos problemas Sin darnos cuenta Que nos estábamos Afectando mutuamente En mi caso Yo no sé Cómo explicar esto No sé cómo justificarlo Algunos dirán No, usted es un vagabundo Otros dirán No, usted es un desocupado Otros me entenderán Porque supongo que comparten El mismo modo de trabajar Yo no puedo No puedo Y ya lo he intentado Muchas veces Sentarme a trabajar Y quedarme haciendo Una sola actividad Hasta que termine No lo puedo hacer Nunca lo he logrado De hecho yo usaba Un método que se llamaba El pomodoro El pomodoro me permitía Como trabajar 15 minutos Descansar 5 Mentira, mentira Ese es mi método Cuando me siento a trabajar Intento hacerlo De esa manera Para poder distraer mi mente Y así poder fluir Mucho más Incluso un día Le dije a Clary Mi amor No me lo vas a creer Pero jugando Saqué una boda entera O sea Edité una boda entera Mientras jugaba Pero si yo me siento A solo editar una boda Me demoro mucho más tiempo Entonces dije Yo necesito distraerme Hacer como dos actividades Al tiempo Hacer una aquí Un poquito allá Un poquito aquí Un poquito allá Para poder fluir Porque yo me aburro Me estreso De estar concentrado Todo el tiempo A diferencia de ella Yo sí soy capaz De sentarme Incluso yo soy de las personas Que incluso las personitas Que me escriben por Instagram Saben que yo respondo Después de mucho tiempo Porque yo cuando estoy trabajando Mi celular es lo último que toco Los videojuegos igual Estoy trabajando Y desde que empiezo Hasta que termino No me distraigo De ninguna manera O sea No dejo que nada me distraiga O no desvío mi atención Hacia nada En conclusión En conclusión Esa noche Nos dimos cuenta Que la molestia Que ella estaba Generando hacia mí O como esa inconformidad Más que fuera contra mí Era inconformidad Con el espacio En el que estaba Pero no sabía Cómo manifestarlo Me molestaba mucho Porque terminaba el día Y yo le decía Amor no hice nada No hice absolutamente nada Y me enojaba con él Pero mi enojo No era hacia él Sino que Yo le decía Incluso en esa noche Que charlamos Es mi culpa Porque quien se distrae Soy yo O sea Tú estás en tu modo de trabajo Estás rindiendo En tu modo de trabajo Pero yo no puedo Sentarme porque Me distrae Si tú estás jugando O me dan ganas de jugar O de por sí Me molesta el ruido Me distrae mucho Que termino no haciendo nada Entonces claro Era mi enojo Todos los días Por eso Esa noche Empezamos a buscar soluciones Posibles soluciones A este problema Número uno Que propuso Jorge Y ya le había propuesto Hacia rato Era que yo volteara Mi mesa De tal manera Que no me viera Como que le diera La espalda a él Yo le decía Igual El teclado de los controles Es muy significativo Además Hay una particularidad Del espacio de trabajo En el que yo estoy Que a ella no le favorece Y es la poca luz Yo trabajo a poca luz Tengo que trabajar a poca luz Porque como fotógrafo A la hora de editar Necesito que el ambiente Esté un poco oscuro No totalmente oscuro Yo adecuo ciertas luces Para que haya un poco de luz Pero es muy muy tenue No me sirve abrir las ventanas Que es lo que ella quiere hacer Todo el tiempo Abrir la ventana Para que entre el rayo de sol A mí no me sirve Porque eso me genera Contraluz Y a la hora de editar Me afecta bastante En la colorización La selección número dos Que yo le propuse Fue Bueno Coloquemos una especie Como de maderitas O de cortinilla Que de por sí Nos separe Que separe tu espacio de trabajo Con mi espacio de trabajo Dijimos Pero igual Yo voy a querer En algún momento Levantar la cortina Y eso le va a afectar a él Claro Muchos dirán No Jorge No trabajes en la oscuridad No estamos diciendo Que él trabaje en las penumbras Ahí Con la adecuada lucecitas Pero a mí sí me estresa mucho Porque yo incluso Aparte de la ventana También dejo que entre aire Que entre aire como Como de afuera Entonces dijimos No No soluciona Dividir el espacio de trabajo ¿Qué más podemos hacer? Empezamos a pensar En la habitación De al lado Que como ustedes saben En este momento La tenemos adecuada Para invitados Pero pues realmente No es que recibamos visitas Cada ocho días Eso no pasa Entonces dijimos La solución Como más puntual Más latente va a ser Que Clary tome La otra habitación Y la convierta En su oficina Y así Como que Se cortaría Como ese problema Laboral Después de pensar Muchas opciones Porque Clary decía No, pero es que El cuarto de los invitados Pero es que si llega alguien Yo le dije Pero es que no Después de todo eso Clary decidió que sí Que definitivamente Se va a quedar Con esa habitación Así que muchachos Este vlog Empezó de esta manera Como un mini story time Para contextualizarlos Porque vamos a hacer Lo que vamos a hacer ahora Lo que va a pasar ahorita Es que nos van a acompañar A desbaratar La habitación De invitados Y convertirla En la nueva oficina De Clary Es muy bonito Porque sí O sea Como se dan cuenta Nosotros en esta relación Hemos pasado Como pequeños problemas Pero el punto Está en sentarse Analizar y pensar ¿Qué es lo que está Generando ese problema? Porque yo en el momento Le reclamaba Cosas que no veía Tan graves Pero después decía Sí, estoy interfiriendo Con su manera de trabajo Con incluso Sus actividades De ocio Y yo era la que estaba Ahí cansona Molesta, molesta, molesta Y yo dije Bueno, debe haber algo Pues la solución O mi pensamiento Yo también necesito Un espacio Donde así como Él se sienta A jugar videojuegos Y con sus amigos Yo tenga por ejemplo Para leer Para descansar un rato Para escuchar música Tranqui No sé Es muy bonito Y me tiene como Mucha ilusión Porque cada uno Va a tener su espacio De trabajo Y así como Él va a poder Seguir metiéndole Las luces que quiera Porque lo voy A seguir haciendo Yo voy a poder Hacer también Como Abrir todas las ventanas Que se te dé la gana En mi oficina Hoy les vamos a mostrar Cómo vamos a cambiar Tal vez las mesitas Los computadores Y ciertas cosas Pero llegar a un punto En que les hagamos Un tourcito Por cada una De las oficinas Porque todos los cambios No los vamos a poder Hacer efectivamente Pues de una En mi caso Mi oficina está En blanco Entonces es un Líder en blanco Para Clary Clary ya tiene Como guardados Unos proyectos De cómo quiere Que quede finalizado Yo al igual Entonces por ahora Vamos a ver Cómo va a quedar En este momento Ya después Les podemos mostrar Cómo va a evolucionar Y pues queríamos Compartirles el porqué De esta decisión Vamos entonces A trastearnos Muchachos Al lío Nos vamos Bueno chicos Les vamos a mostrar Cómo está la oficina Actualmente Así es como trabaja Jorge Sí como se dan cuenta No es tan oscuro Y esas son las luces Que yo pongo a rebotar En el techo Para que me den Una luz más tenue Acá No como A ver si prendo el bombillo Pues ya la luz Es demasiado dura Y es casi igual Que si abriera la ventana Eso es lo que a Clary No le gusta Lo que a ella De pronto le genera Dolor de cabeza Le genera Como ese malestar Además de que No sé si por mi forma de ser Tampoco me gusta Como el montón de Si ven abajo Hay mucho cable Si ven por acá También hay un montón De cables El hecho de que Estén como estas cositas En el espacio Me genera como Mi pensamiento es Hay desorden Hay desorden Entonces La ceja de señora No me gustaba Si bien Mi escritorio Me gusta que esté Como más limpio Como más Sin cosas Es así Actualmente Mi escritorio Este es el mío Si ven el escritorio Creo que está lleno De mil cosas Entonces El no sé Cómo se llama eso Desorden visual Creo que me estresaba También Era como el Hacía que me doliera La cabeza En fin Entonces gente Sin más Habladuría Lo que vamos a hacer Es primero Desbaratar la habitación Revitados Venga por acá Les muestro Cómo está Bienvenidos Uy la cama Está desordenada ¿Quién es tú Durmiendo aquí señorita? ¿Qué señorita durmió aquí? Bueno En esta habitación No hay más nada Que esta cama Y este closet Entonces la idea es Sacar todo esto Y empezar a acomodar Todo para que podamos Empecemos sacando la cama Bueno Hora de sacar la cama Que alguien Metió a presión Creo que también va a tocar Pintar un poquito Después de todo Sí claro ¿Te acuerdan cuando Metimos esta cama ¿Nosotros grabamos eso? Sí Cuando metimos esta cama Aquí a presión Esto no corre Por nada del mundo Eso Tienes que levantarla Y pisar eso Písala más adelante Písala eso Vamos mi amor Muy bien No lo puedo creer No estaba tan difícil Yo sentí que sí Bueno Dejémonos esto aquí Y ahorita lo metemos Al sampanero Bueno gente Quedó el piso limpio No me acordaba Que yo había quitado La tomacorriente de acá Para que la cama entrara Oh my god Bueno no pasa nada Hay que volver a pintar Te voy a instalar la toma nuevamente Para que tengas donde conectar Cuidado 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 Porque ahí hay corriente Piles Voy a bajar los tacos primero Ey Pero es que eso sí es cambio en vera Bueno Acá está mi hombre macho Intentando instalarme El cable de nuevo Para que tenga Electricidad A ver si me acuerdo Cómo es la vuelta No prometo nada Ahí está Listo Entonces tengo entendido Tenemos polvo a tierra Que va acá Neutro Y Ta 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 Taca 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 Entonces vamos a Tienes que quitarle la cinta negra Sí este primero ¿Te aseguras de que no hay energía en la casa? Si te electrocutas no hay Y digo hay Si no grito es porque es no hay Me siento como ese tutorial de YouTube Al que no deben seguir Parece que hemos terminado Bueno mi esposito fue a subir los tacos Ya me hice lo suficientemente lejos No pasó nada Muy bien No te voy a conectar a ver si funciona Bueno prueba de fuego Ay que nervioso Muy bien mi amor Listo Entonces el primer paso Es llevar la mesita Lo primordial primero Vamos a llevar la mesita Que ese es el escritorio de Clary Llevar todo para allá Bueno gente Vamos a intentar colocar la pantalla de Clary pegada a la mesa Para ahorrar un poquito de espacio Decidí colocar la mesa a este lado Porque acá si a este lado se corre la ventana Y también de este lado se ve ese paisaje de allá Entonces me gusta No le coloqué a este lado Que era donde está el toma Porque el paisaje de acá son puros edificios Antes de continuar muchachos Queremos contarles una pequeña historia Que nos sucedió Nosotros hace mucho rato Habíamos hecho un video Como comenzamos remodelando nuestra oficina Allá en Cajica Y alguien nos dijo Por favor envíenos la lista de Amazon ¿Qué es la lista de Amazon? Nosotros tenemos Clary y yo Como una lista de cosas que deseamos tener O necesitamos tener para mejorar los equipos Mejorar el trabajo El contenido Todo el tema Y esta chica nos lo pidió por internet Nosotros se lo enviamos off Hace mucho rato Y hace poco Nos empezaron a llegar cajas Y como tienes un envío Y nosotros Pero si yo no he pedido nada ¿Qué será? Y luego el otro día Tienes otro envío Y nosotros Pero qué carajos Tienes otro envío Entonces nos dimos cuenta Y nos llegó este regalo Que dice aquí Ojalá les sirva mucho Para que nos sigan alegrando Con sus videos From Jamie Muchas gracias a Jamie Por este detallazo Nos envió unos soportes para pantallas Unos soportes para luces Y estas luces RGB Que obviamente voy a poner en mi oficina Entre muchas cosas Que como les digo Nosotros tenemos esa lista De cosas que necesitamos Y pues ella nos lo pidió por internet Entonces fue muy bonito el detalle Muchas gracias Jamie Porque con esto Haces que podamos cada vez mejorar más Así que vamos a estrenar Estos parales para la oficina de Clary Misión fallida muchachos Quería adaptar lo que les conté ahorita Pero la mesa No está adecuada Porque es demasiado gruesa Entonces no lo pudimos poner Además el para el que vamos a poner Obligatoriamente es para tres pantallas Lo colocamos pensando En que teníamos tres pantallas Hasta el momento Solo tenemos una cada uno Entonces todavía no lo vamos a poder Sin embargo Continuamos con el trasteo ¡Tarán! Ya tengo mi lugar perfecto Caprichocita la mujer Ahí acepta lo que estás feliz Que no estés con mi cima Bueno mi amor Espero te guste mucho Tu puesto de trabajo Lo disfrutes bastante Obviamente te hace falta un teclado Porque pues ya Cambia mucho la dinámica De cómo vas a trabajar Con la pantalla Y nada Pues aquí puedes decorar Como quieras Ya como les dije Clary tiene un proyecto De más o menos Cómo quiere que quede todo Entonces ahí vamos viendo Miren ese atardecer tan espectacular Me encanta un montón Me encanta Esa es la vista que voy a disfrutar Desde mi nueva oficina Y con la nueva compañía También les traje este rascador Para evitar que se estén subiendo Todo el tiempo en mi escritorio Mientras tanto En el salón de la justicia Yo voy a remodelar un poquito más Porque obviamente Lo que yo tengo aquí adecuado Era pensando en que Clary estaba acá De hecho Clary me había pedido Que esos paneles que están atrás Los pasáramos para este lado O sea despegar eso Y pegarlo a este lado Ya estaba que se hacía Pero claro Sí antes de que se descubriera Todo lo que se descubrió Entonces en mi caso Yo ya no lo voy a mover Lo voy a dejar ahí Lo que voy a hacer es pasar Este puesto de trabajo Lo voy a poner justo acá Y creo que me voy a traer Ese closet para este lado Porque yo tengo muchas cosas Más que guardar Como cables, luces Todo el tema Para que Clary también Tenga un poquito más de espacio acá Porque ella también va a querer Poner como un sofacito Y ella quiere hacer Como una mini biblioteca acá Para tener sus libros Su parte de lectura Y todo el tema ¿Vo acá atrás? ¿Vo acá atrás? Entonces sí Yo creo que me voy a llevar Este cosa Mientras tanto ¿Me ayudas a arreglar mí? Y así gente Quedaría mi oficina Bueno Mis cositas ahí Como de costumbre Esa es la luz Que yo digo Que siempre acomodo Como para que No me deje totalmente oscuro Sino me dé una luz más tenue Entonces ya no hay que quitar Los paneles de ahí Ni moverlos Siempre me ha gustado Que estén ahí Y mi bajo de fondo Entonces Así quedamos muchachos Por aquí la Clary Todavía caminbereando Con las cositas Los gafos que te ayudo Ahí Para que no estén canzoneándome Aquí encima Bueno mi amor ¿Cómo te sientes Después de esta ruptura? Esta separación Me siento como una mujer adulta Que va a tomar Sus propias decisiones No ya Esos felices Mire eso Ellos nos van a acompañarla Aquí Le puse el rascador también Y bueno Aquí está el puestico De trabajo de Clary Con vista Habían puesto el rascador allá Pero el blanquito Cogió y saltó de allá Allá y yo Bueno Entonces acá Para evitar sustos De la mamá Que todo es peinado Bueno chicos Espero les haya gustado Cómo quedaron Nuestras nuevas oficinas Nuestros nuevos puestos De trabajo Mi amor Ya oficialmente Estamos separados Laboralmente Mi oficina Mi oficina No va a quedar Así Mi oficina Está en construcción La mía también Entonces Lo bueno es que Bueno De aquí para allá Surgen muchas cosas Porque va a ser Construido a su manera Y va a ser Construido a mi manera Como anteriormente Estábamos construyendo Algo para los dos Pero bueno Es muy bonito Tener diferencias También entender Que somos dos personas Que venimos de mundos Totalmente diferentes Está bien Está bien Pensar así Lo importante es Saber hablarlo Hablarlo con amor Y así se solucionan Las cosas Recordé que una vez En unos comentarios Alguien nos escribió Hablábamos sobre el trabajo Que trabajamos en lo mismo Trabajamos juntos Trabajamos desde casa Y alguien nos dijo Cómo hacen para aguantarse Verse todos los días Todo el tiempo Claro yo cuando leí el comentario Fue como Parce Pues bacano ¿No? O sea Qué triste tener que irte Y esperarte hasta Desde las 6 de la mañana O 5 de la mañana Que se yo Hasta las 8 o 9 de la noche Que llegue tu pareja A la casa Para poder verlo Dos horitas Irse a dormir Y vuelve y juega Entonces como dije No pues para mí Es muy bacano Tener que estar aquí Con mi esposa Todo el tiempo Pero Cuando empezó a pasar esto Creo que entendí De pronto a lo que la persona Quiso referirse En ese aspecto No de pronto en aguantarse Uy que pereza Verte la cara todos los días Sino en trabajar juntos Aunque nosotros Estábamos logrando un equilibrio Pero es entendible Que siempre las diferencias Van a existir Y ya chicos Para finalizar este blogcito También déjenme Todo lo que se les ocurra Que pueda hacer En mi oficina Ya estaré recibiendo Ideas Y les queremos compartir Este pequeño versículo Que está en Colosenses 3.14 Y dice Por encima de todo Vístanse de amor Que es el vínculo perfecto El vínculo perfecto Muchachos Es el amor Lo dice la palabra Lo dice Dios Lo dice la Biblia Y nosotros de esto Aprendimos muchísimo Definitivamente Y seguimos aprendiendo Obviamente Siempre le hemos dicho Clara y yo No es que nunca peleemos Porque nos han preguntado ¿Ustedes cómo hacen Para no pelear por vos? No nosotros Tenemos nuestras diferencias Tenemos nuestras inconformidades Pero siento que el secreto Está en el amor Cuando todo se habla Con amor Se dice con amor El resultado De lo que se espera Es bastante bueno Además que cuando hay amor Te da la confianza Para ir y decirle A tu esposo Oye me siento así Oye no me siento bien Necesito como Otro ambiente Blablabla Te da la oportunidad De ser sincero Con tu pareja Además evita Que generes en la otra persona Una reacción de conflicto Que se sienta atacado Porque eso muchas veces Pasa por la manera En que decimos las cosas Como Clara siempre ha dicho A veces no es lo que yo digo Sino cómo lo digo Entonces cuando no hay amor En esas palabras Cuando no hay amor En las conversaciones Se convierten en discusiones Se convierten en conflictos Se convierten en peleas Que se van escalando Poco a poco Y pues ya ustedes saben Cómo esto viene afectando Los matrimonios O las relaciones Así que la invitación Es llenémonos de ese amor Y cuando querramos Decir algo Algo en lo que no estemos Conformes Que no estemos de acuerdo Sentémonos Y con amor Todo va a salir súper bien Además agregado a eso También Si nos damos cuenta Que nosotros hemos sido Causantes de un disgusto En nuestra pareja De que dijimos Una palabra fea Que un comentario feo Que sabemos que le hizo daño Seamos capaces De asumir esas consecuencias Y decir Oye ven Discúlpame Porque lo que dije Estuvo mal Y así Y ya chicos Muchas gracias Gracias por acompañarnos A este veloxito Les dejamos por aquí En nuestras redes sociales Para que vayan a seguirnos Recuerden que estamos subiendo videos Todos los lunes Y los jueves A las 2 de la tarde También hacemos directos Por este mismo canal Los viernes O los sábados A las 7 y 30 pm Y no siendo más muchachos Nos vemos en el próximo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.